La actividad industrial creció en lo que va del año un 9,7%. La producción de acero crudo y la siderurgia presentaron los mayores incrementos en el año, con un 32,3 y 38,6% respectivamente. Las empresas industriales anticiparon además que tienen muy buenas perspectivas para el 2011 en cuanto a nivel de actividad e incorporación de mano de obra. La presidenta lanzó oficialmente el canal de cine argentino Inca TV. Cristina Fernández encabezó el acto en la quinta presidencial de Olivos, con la presencia de representantes de la colonia artística, productores, directores y representantes de organismos oficiales vinculados con el arte y la cultura. El canal comenzará a transmitir el próximo 1 de enero y proyectará durante las 24 horas cine argentino, latinoamericano e internacional en general. Significa la puesta en marcha de un proyecto largamente soñado, largamente acariciado, como es el de agrupar en un canal de difusión pública el arte cinematográfico argentino, sus actores, sus productores, sus directores. Y hoy estamos realmente con una propuesta que además es temática, agrupa por temas y que va a permitir que todos los argentinos puedan disfrutar de una de las maravillas que es el cine, la imagen, el poder expresar sin hablar una idea, un sentimiento, una percepción, una sensación. Se canjeó el 93% de la deuda externa en default. Lo confirmó el ministro de Economía, Amado Boudou, quien destacó el amplio grado de aceptación de los tenedores de bonos a la oferta argentina. Además, Boudou hizo un balance positivo del año que termina, al puntualizar, entre otros datos, que la inversión interna creció este año un 23% contra todos los pronósticos de analistas privados. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar